¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a comenzar el programa de hoy repasando la pre-final y la final del TC del Sudeste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganad! 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 ¡Victoria! ¡Victoria para Argumedo que hace sólida la defensa del número uno que tiene en sus laterales de este tercero del sudeste que transita sus cinco décadas de vida! ¡Ganad! 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 Podio totalmente Marplatense. Argumedo, Leo Veain y Damián Pedrero hicieron el podio en esta final del TC del Sudeste. Antes de irnos a la pausa tenemos una invitación para esta semana, ya que el día viernes 7 de junio se va a realizar la presentación del Fiat Clase 1 que va a participar Matías Verón en la próxima fecha del Turismo Pista. Esto se va a realizar en el Club Teléfonos. Vamos a estar acompañando a Matías Verón y todo su equipo en esta linda presentación. Rojo 7000 Televisión se emite en Canal 3 Divisadero en Madariaga Canal 5 de Maipú Canal 2 de Dolores Canal 2 de Villa Gesell Fibro Hogar en Pinamar TVC 5 Mar de Ajó ABC Canal 2 de Santa Teresita ATCO San Clemente del Tuyú También estamos en Motorplay, la app de streaming que difunde el automovilismo. Además estamos en YouTube, Facebook, Instagram y la web. Comenzamos el 2024 con 20 señales amigas que se suman a la difusión de nuestro contenido audiovisual. Rojo 7000 y Rojo 7000 más. La pasión en imagen. Biancocino repuestos, ahora en Mar del Plata. Repuestos de motor para vehículos nacionales, asiáticos e importados. Las mejores marcas, el mejor precio y la mejor atención. Contamos con toda la línea de motores livianos y ahora también de motores pesados. Cummins, Mercedes Benz, Perkins, Deus y Beco. Biancocino, venta y distribución de repuestos. Para Mar del Plata y Zona, pedidos y envíos al 2235 023 110. México esquina Brown, Mar del Plata. Hola, soy Leo Pernilla. Bueno, quiero contarles que siempre en San Juan de Capela tenemos carretera en México nacional. Como básicamente me auto partícula, puso el prestigioso aditivo y productivo de Tiki Moli. Así lo hago también. ProLine, distribuidor oficial Liki Moli para Mar del Plata y Partido de la Costa. 2235 467 875. Corralón, el Galpón de Mariano, de Mariano Tarzán Benvenuto. Todo para la construcción. Con entrega en el día, pedidos y presupuestos al 2235 899 761. Todo para tu obra, ferretería, sanitario y electricidad. Representante oficial Lufthof para el Partido de Mar Chiquita. Corralón, el Galpón de Mariano, de la Ruta 495 Mar de Cobo. Mario Cipollione, repuestos automotor para todas las marcas. Tren delantero, motor, encendido, baterías, lubricantes y accesorios. Consultas y pedidos al WhatsApp 2236 225 058 Mario Cipollione, Avenida Jara y Castelli. Silento mecanizados. Fabricación de piezas y servicio de tornería en general. Reparación y mantenimiento de todo tipo de bombas y amplio stock de repuestos. Trabajos en fresado y mecanizado. Relleno y soldadura en acero inoxidable, bronce y fundición. Silento mecanizado y repuestos. Consultas al 223 436 06 San Salvador 3154 Mar del Plata. Taller Rodante Cepi, de Cladio Encinas, junto a las categorías más importantes del zonal. Todo para la competición. Repuestos, accesorios, lubricantes, balanceo y armado de cubiertas. Taller Rodante Cepi, 223 438 6048. Servicio técnico, especializado en DJI, GoPro, Dolphin, Tablets. Cobertura nacional al 2236 513 985. Corrientes 3984 Mar del Plata. Turbomar 39. Escapes originales y deportivos. Trabajos especiales en escapes de competición. 2235 117 053. Avenida 39 6061 Mar del Plata. Tencore. Kit de distribución para todas las marcas. Rulemanes de rueda, dirección hidráulica, tensores, correa polibé y sincrónicas. Distribuidor mayorista en la zona de bombas de agua, Marcedino Heliodino. Tencore 2241 5 425 77. Olavarría 253 Dolores. Segundo bloque de rojo 7000 y vamos con lo que fue la final del Turismo Sport 1850 Divisional A, donde tenemos que agradecer la cámara a bordo que nos envió Marcos Gasparri. Mueve la clase A del Turismo Sport. Adelante Gasparri. Sale embalentonado Gustavo Tiede hacia adelante. Se le anima por afuera. Va a cambiar la punta y toque el liderazgo de la competencia. Se cruza Tiede que no le pegue nadie. Ay, 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 ay. Marcha un telemín pasado Gasparri. El colo arriba. Como quien no quiere la cosa es el líder de la competencia. Vuelve Gasparri a pista. Otra vez se encuentra con Tiede. Tiene que levantar ya ni es para no pegarle. ¿Quién está? Segundo, Mauricio. Por ahora el de la patria. Cristian Iturralde es el segundo. Cuando hay San Barrancho en la curva 2. Mirá el 404. Mirálo también al auto de Juan Marcos González. Se van desparramando y se van acomodando adelante. El colo arriba cortado. El 4-4 de Fabián Fernández se pasaba de largo. De todo pasó. Beltrán creo que era uno de los involucrados. También Marcelo Beltrán. Uno de los que se involucró. Ahí está. Tirado Beltrán. Ahí está. Exactamente. En la curva 2. Correcto. En la curva número 2. Gana Mariano arriba. Le gana por 4 segundos. 89. A Cristian Iturralde. Tercero, Marco Gasparri. Cuarto, Gustavo Othiede. Quinto, Federico Yañez. Sexto, Cristian Pineda. Séptimo, Lucas Gelado. Octavo, Javier Kettler. Pasado Pineda en la 1. Noveno, Álvaro Ponce. Décimo, Nicolás Azulzana. Se queda el líder. Se queda el líder Mariano arriba. Señores, se va quedando. Se cayó un poquito, Mauri. Se cayó en la curva 1. Líder de la carrera. Ahora todo cambia. Cambia la punta. Y es Iturralde el líder de la carrera. Segundo Gasparri. El de la patria, señores. Adelante, Iturralde. Adelante, Iturralde. Y ahora quien lo saca del Turismo Sport. Le saca el auto Mariano arriba. A Marcos Gasparri que va por adentro. Se aplauden. Llegan a la curva de la 2.27. Pasado Gasparri. Se lo lleva Mariano arriba. Gasparri pasado. Y el de la patria. De vuelta. Adelante. Trompo de Gasparri. Pará, pará, pará. Trompo de Gasparri en la 2. Se pasa Pineda también. Trompo de Urizaga para no pegarle. Alvarito Ponce para no pegarle. Pasó Juan Garmendia ahí. Mamita. Todas las sierras. Madre santa. Qué picante está esto. A la próxima vuelta para reclasificarle. Verde, 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 verde. Verde y ocho vueltas cumplimentadas. El de la patria. Adelante. Segundo Gustavo Tiede. Buena distancia en el reinicio. Cuatro décimas. Lizio Iturralde a Tiede. A un segundo 90. El tercero Federico Yáñez. Quiero lejos Yáñez en el reinicio. Mauricio. Sí, señor. Cuando va Pineda por la posición del auto de Javier Kittler. Pero no puede el de Tandil y Vela. Adelante la pelea. Por ahora es un mano a mano entre Iturralde y Tiede. El de la patria. Adelante. A la par lo tiene Gustavo Tiede. Señores, va por afuera. Va a cambiar la punta. Pineda. Cambio, cambio, cambio. Gustavo Tiede frena en la variante de la 2.27. La sierra está adelante. Ahora el de Mar del Plata. Món de roguería. Lo que marcaba Gerard. Venía con mejor ritmo. Pero había que encontrar el hueco. Pasado arriba. Se le ha curva número uno. Cuando frenó se le puso un poquito de costado. ¿Y quién se va? Pineda. También me parece sí. En la tierra. Ay, que no le pegue nadie. Sexto venía arriba. Séptimo Pineda. Buena carrera de Luka Gelado. Aguantándolo el de Gomería. La chiquita a Javier Kittler. Por detrás de Federico Yanni. Es el campeón de la B que viene buscando su primer podio en la mayor. Una carrera asperísima de la clase A. Se dieron con todo. Le dijeron pensá, pensá, pensá. Y Gustavo Tiede saca a relucir toda su experiencia. En buena maniobra lo ejecuta Iturralde. Y viene a por la victoria. Otra vez en Lovería. Va a ganar el de Mar del Plata. Gustavo Tiede ganó. Victoria. Triunfo para la Sierra. Aquí en Lovería. En una carrera que tuvo absolutamente de todo. Con cambios de líderes. Con roces. Con maniobras para la discusión. Gustavo Tiede salió ileso. Y se queda con la tercera fecha del año. En la Virgen del Camino. Felicitaciones para Gustavo Tiede. Que se llevó esta tercera fecha del Turismo Sport 1850 Divisional A. En Lovería. Nos vamos a una pausa. Y en el próximo bloque. Vamos a disfrutar. Lo que fue la final del Turismo Sport 1850 Divisional B. Lubritécnica Atlántica. Con más de 20 años asesorando a sus clientes en materia de lubricación. Brindando productos de última tecnología y calidad. Representantes de Patriot Power, Zepsei y Valvoline. Distribuyendo las mejores marcas del rubro con envíos a todo el país. Presentamos la nueva tecnología de filtrado y purificación diésel. Ecofilter Argentina. Sistema innovador que permite usar gasoil común en inyección electrónica con un gran ahorro de dinero. Lubritécnica Atlántica. Teodoro Bronzini. 2095 Mar del Plata. Ferretería Industrial Ferrocer. Empresa líder en la provisión de máquinas, herramientas, bulonería, soldadura e insumos. Agente oficial Milwaukee. Con todos nuestros productos exhibidos para que puedas ver y encontrar lo que estás buscando. Ferretería Industrial Ferrocer. 2235-301-003. Avenida Libertad, 4780 Esquina Don Bosco, Mar del Plata. Autoservicio Lolo. Variedad, calidad y los mejores precios. Abierto todos los días de 8 a 21 a 30. Cuenta DNI y todas las tarjetas. Seguí ahorrando. Autoservicio Lolo. Alvarado y Bahía Blanca. Peumar Mar del Plata. Repuestos Peugeot y Citroën. Originales y alternativos. Stock permanente, envíos a todo el país y máxima rapidez de entrega. Cotizaciones por WhatsApp al 2235-400-320. Peumar, Colón 5801, Mar del Plata. Tecnotapas. Tecnología e innovación en rectificación de motores y tapas de cilindro. Nacionales, importados y agroindustriales, siguiendo normas de fábrica. Tecnotapas. Más de 30 años nos avalan confianza, seriedad y rapidez con tecnología de última generación. 11 de septiembre, 6027, Mar del Plata. Frenosol. Especialistas en frenos. Línea liviana y pesada. Marcas líderes. Venta y despachos diarios a todo el país. Consultas y pedidos al WhatsApp 2236-924-972. Seguinos en Facebook e Instagram. Victoriano Montes, 2455, Mar del Plata. En competición, los profesionales cambian de marca. Los usuarios de Chevrolet saben que en Mar del Plata y Zona, quien sigue ofreciendo calidad y servicio es Mario Musi. Una trayectoria con la marca. Para su mejor atención, tarjetas de débito y crédito. Avenida Colón, 6415. Desayuno, almuerzo, cena en un lugar privilegiado. Punta Marina. Excelencia en gastronomía. Punta Marina. Tu lugar. Independencia y la costa. Remolques Lucas. Traslado de vehículos livianos y pesados. Servicio de mecánica ligera. Teléfono 2236-889-700 y 2236-889-607. Remolqueslucas.com.ar. Avenida Champañat, 2429, Mar del Plata. Último bloque de rojo 7000 y vamos con lo prometido. La Divisional B del Turismo Sport 1850, tercera fecha en la Virgen del Camino de Lobería. Va Cáceres, movió mejor cuando se puso en verde el semáforo. Cáceres se lo comió a Blanco al momento de la partida. Lucas picó muy bien. Segundo, Mauro Blanco. Se va acomodando tercero, Rodrigo Beltrán. A ver si salen todos y lesos de la curva número uno. Alguno se cruzó, me parece que es Gerritos Ribeiro con la Taunus. Que no le pegue nadie. Lucas Cáceres adelante. Marca el camino, Gerardo. Buena largada de Lucas Cáceres. Le hace un auto de ventaja a Mauro Bori Blanco. El terciero es Rodrigo Beltrán. Buena largada del marplatense Lucas Cáceres. Sí, señor. Acevedo había perdido un poquito en el momento de la partida. Lo veíamos en la recta, Mauricio. Sí, señor. Y después el que perdió todo fue Carlito Ribeiro. Clavado prácticamente, literalmente, se quedó Mauro Blanco. Por eso Lucas Cáceres, el puntero del campeonato, perdón, el ganador de la apertura del año, es el líder de la carrera. Esa son la uno, Mauricio. Se pasó de largo Ariel Tossi. Perdió muchísimas posiciones. Por ahora, muy buenos trabajos de Francisco Teruelo IV y Guillermo Barberón V. Había saltado el cuarto lugar, Mauro Franceschetti. Al pasarse de largo, quedó séptimo por atrás de Nicolás Andújar. Se pasa de vuelta en la curva número uno. A la vera del camino, Mauro. Y vendrá, claro, viste, te pasa y se te da vuelta el casco, ¿no? En esas cuestiones cuando venís. A no ser que también puede tener un inconveniente mecánico. Bien Teruelo, ¿eh? Que lo aguanta a Barberón. Y ahí Nico Andújar después del palo de ayer. Ya está Mariano Emanuele por delante de Jazmín Durotovic. Ariel Tossi. Mauro Franceschetti. Jorge Tossi en ese lote. Ahí linda pelea. Exceptuando en la punta y en el segundo lugar. Después el resto viene bastante interesante. En cualquier momento, Leo, van a aparecer los rezagados. A Lucas Cáceres, Leandro Fernández y Carlos Ribeiro. Porque hay mucha diferencia entre ellos girando. Lo cruzan a Barberón o se cruza solo. No alcanzo a ver. Ahí Tossi, Jorge. Franceschetti me parece que tiene el neumático trasero izquierdo roto. Lo va domando. Saca el rebenque. Trata de poder estabilizar. Claro, no viene con el neumático izquierdo trasero. Y entonces hace lo imposible para estabilizar el auto. Las banderas azules ya se muestran a lo largo y a lo ancho del escenario. Se va picando la carrera detrás de los líderes. Muy bien, señores. Se viene la bandera verde en el puesto control. Diez vueltas de carrera. Verde, verde, verde. Cuando pasen aquí por el puesto control. Verde, verde, verde. Quedarán dos giros para Lucas Cáceres que va por la revancha. ¿A quién lo vería? La dormilona que les pegó. Sí, pero nunca le avisaron a Leandro Fernández que se corra. Y claro, por eso va enojado Mauro Blanco haciendo seña. Ahí fallaron, ¿no? O sea, algún panterillero o alguien debe haber dicho. Mirá cómo, claro, le ejecutaron la carrera. Le sacó cinco segundos, León, el relanzamiento. Es una locura. Eh, mirá, mirá, mirá. Ay, lo cruzó Emanuele. Lo enganchó Jorge Tosi. Le pegó Jazmín Durotovic. Muchachos, por eso habría que haberlo, habría que haber acomodado las cuestiones. Bandera Cuadros viene para ganar Lucas Cáceres. Esperemos que no haya pasado nada grave. Va a ganar Lucas Cáceres. Ganó. Ganó Lucas Cáceres. Ganó Lucas Cáceres, señores. Bien cortada la carrera. Pero ahí habría que haber sacado los rezagados del medio. Ganó Lucas Cáceres. Segundo, Mauro Blanco. Tercero, Francisco Teruelo. Cuarto, Ariel Tosi. Quinto, Guillermo Barberón. Sexto, Carlos Ribeiro. Séptimo, Gabriel Acevedo. Octavo, Mariano Manuele. Va con vueltas menos, al igual que Jorge Tosi. Que Jambín Durotovic y Cleandro Fernández. Lucas Cáceres ganó la final de la clase B del Turismo Sport. Felicitamos desde el rojo 7000 a Lucas Cáceres que se llevó la victoria en esta tercera fecha del Turismo Sport Divisional B. Ahora, como le dijimos, estuvimos en Villa Gesell. No tenemos la posibilidad de emitir todo, pero sí vamos a hacer un entré de lo que fue esta presentación 2024 de las categorías Safari y Areneros 1300 en Villa Gesell. Y el pasado fin de semana comenzó la actividad en Villa Gesell, primera fecha de las categorías Safari y Areneros 1300. Acá lo tenemos a Ernesto Morales, comisario deportivo de la Federación Marisierras, en este caso dando la charla técnica con todos los pilotos de las categorías Safari y Areneros 1300. Ahí lo tenemos a nuestro colega Gerardo Pini. También estuvo presente David Lara y su hijo de la clase 3, el Pollito Rivera, el Cucu Vaquero y su copiloto Giaquino, Julián Arocena, el de Necochea. Y ahí está Gualdemar Hernández, campeón de la clase 3, no estuvo presente, pero sí estuvo el centro de atención al piloto de la Asociación Argentina de Volante, que estuvo el fin de semana. Casi 50 pilotos hicieron esta revisión, mucho público, en Villa Gesell realmente muy bien ubicado, muy buena organización. Y saludamos a Sebastián Palomo. Hola Seba, con el 1 nos hace, pero Rechimusi no estuvo presente. Alan Arrechea, su papá, su familia, también como público presente. Gracias Leo por las atenciones para Rojo 7000, recuperado Leo de vuelta. Y acá con León estamos acomodando la cámara fija de Rojo 7000, con su papá, Raúl Sebastián Rizzo. Tomate, nos vamos a tomar ahora de trajite. ¿Trajite, yerba? Nosotros pasamos por las cámaras de Rojo 7000, que siempre están con todo el informe de lo que ocurre en el safari, en los areneros. Tuvimos una jornada con frío, con sol, con lluvia, y esta es la largada de la primera pre-final de Areneros. Todo esto lo vamos a estar viendo en el transcurso de la semana, en el Rojo 7000 más. Y con esta largada de la primera pre-final de los areneros 1300, llegamos al final de este capítulo de Rojo 7000, recordándoles que en el transcurso de la semana vamos a estar con el Rojo 7000 más, donde vamos a tener la posibilidad de ver carrerones. Vamos a ver todas las pre-finales y las finales de Areneros y de Safari en sus tres clases, divisional 1, 2 y 3 del Safari 4x4. Por eso nos despedimos hasta cualquier momento y muchas gracias.